Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que ha habido una voluntad clara desde el primer momento de ganar el partido. En este sentido no se nos puede reprochar absolutamente nada. Hemos sido profesionales, lo mínimo que se nos puede exigir. Hemos intentado ser competitivos. Hemos tenido una actitud ambiciosa de ganar el partido independiente de lo que se jugaba el rival. Y darle una alegría a nuestra afición. No ha sido una alegría redonda porque hemos empatado y no sirve eso. Y bueno, pues en definitiva que hemos salvado este trámite y nuestra travesía por la ramareda que no ha sido absolutamente nada brillante. Y bueno, pues que solo quedan cuatro días para terminar esta temporada. El último partido ya en Tenerife, donde no hay nada en juego por parte de ninguno de los dos equipos. Por tanto, no hay ninguna invitación a nada sospechoso ni nada que no forme parte del juego. Nosotros hemos ido a jugar con toda la ambición. Hemos configurado una alineación para no levantar ningún tipo de dudas de nada. Pues solo ha habido un cambio respecto a Málaga, que ha sido el portero, que se lo merece y además ha estado muy bien. Y los otros tres jugadores que no han jugado, que jugaron en Málaga y no han jugado ahí, los tres estaban lesionados. James, Papu y Guitián, que también está muy tocado. Los demás han sido los mismos y hemos intentado dar continuidad al juego y hemos intentado ganar para que demostrara a todo el mundo que nuestra intención ha sido ganar. Y no hemos podido, hemos empatado. Nos habría gustado terminar ganando. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. José Carlos Franco de Aragón Radio. Mario, quizá eso es lo peor, que al final la gente, después de una temporada que no ha sido del gusto de ninguno de los zaragocistas, pues al final no se lleven ese buen sabor de boca como cierre a la campaña. Sí, yo creo que todo el mundo está deseando que consiguiéramos la victoria y eso no habría tapado ni mucho menos lo que ha sucedido a lo largo de toda la campaña. Bueno, perdón, tuviera sido con un mejor sabor de boca, pero el fútbol tiene estas cosas. Ellos tenían mucho en juego. Ellos estaban jugando la salvación y en un momento del partido estaba complicado porque creo que iba ganando el Rayo Majadonda por dos o tres goles. No lo sé yo, lo que estaba escuchando desde el banquillo rival. Y también generaba mucha tensión y ellos han intentado agarrarse al partido hasta el último momento, pero en definitiva también nosotros hemos demostrado que queríamos y que hemos mostrado esa actitud y no hemos tenido las suficientes oportunidades que hemos tenido, no las hemos salido a aprovechar. Y el partido ha terminado con esa decepción de no haberles por lo menos brindado en la despedida a nuestra afición un triunfo. Y el empate me deja absolutamente insatisfecho. Me imagino, Víctor, y a lo mejor es cerrarlo demasiado, pero el análisis del partido casi se puede extrapolar a toda la temporada. Un partido donde el Real Zaragoza ha tenido llegadas, pero no las ha sabido culminar. Quizás podría ser también el resumen del resto de la temporada. Bueno, seguramente el equipo habrá dejado señales que han podido ser repetitivas a lo largo de la campaña. También hemos dejado otras señales positivas. Todos los partidos te dejan mensajes. O sea, a mí el partido de Málaga me dejó un mensaje muy claro sobre lo que tengo y sobre lo que tengo que buscar y sobre lo que tengo que trabajar. También me dejó un mensaje claro el día del Esportión de Gijón aquí. Hoy también me ha dejado mensajes el partido, ojo, partiendo también de la base de que a nivel emocional no era un partido fácil para jugarlo. Tú tenías un objetivo triste, pero ese era el objetivo de salvar la categoría. Y los otros tenían en juego la permanencia, que eso también te habla un poco de la grandeza y también de lo difícil que es esta segunda división. Es decir, que estos del Numancia hace unos meses estaban a 180 minutos de alcanzar la gloria, de alcanzar el cielo, de alcanzar la primera división. Y ahora estaban rozando el pozo de la segunda B. Es decir, que en un año ocurren muchas cosas para ir mejor ejemplo en lo que le ha ocurrido al Numancia y también nos ha podido ocurrir a nosotros. Entonces, todo deja mensajes de cara al futuro. Hay que tener frialdad para analizarlos bien, para afrontarlos y, bueno, vuelvo a repetir, que debemos afrontar la próxima temporada. Yo estoy muy ilusionado, ya os lo digo. Estoy agotado, me he vaciado, tampoco tengo muchas ganas de hablar. Pero estoy convencido de que va a ser una temporada muy ilusionante la próxima. Lo digo desde la convicción. También seguro que ahora mismo, la temporada que viene, deja muchas dudas. Hay muchas dudas flotando en el ambiente, en torno al equipo, en torno a todo, a nuestro futuro. Hay muchas interrogantes. Las descifraremos, las resolveremos. Solo se avanza con dudas. Sin duda no logras progresar y avanzar. Pero la ilusión y la pasión para acometer el nuevo proyecto, pues, yo por lo menos lo tengo muy vivo y sé que se están haciendo las cosas en la dirección que hay que hacerlas para enderezar o corregir una situación, la de esta temporada que no se puede volver a repetir, pero que no se han dejado lecciones. No solo a nosotros, sino también a otros equipos, ¿eh? Porque equipos recién descendidos con un presupuesto brutal como Las Palmas u otros, pues, fíjate que están ahí al lado de nosotros y el NUMACIA, pues, también ha estado luchando por lo mismo. Entonces, prepararnos, prepararnos, pues, con una voz crítica, pero al mismo tiempo con firmeza, siendo absolutamente que impere la cordura, que impere el sentido común y que impere una gestión extraordinaria, extraordinaria, porque no puede ser de otra manera, de los recursos que disponemos para planificar y configurar la plantilla de la próxima temporada. Es lo que nos queda. Hola, Víctor. Buenas noches. Francisco Portillo, de Televisión Española. Nos comentabas hace dos jornadas en la previa que los tres partidos que quedaban eran una especie de reválida examen para algunos jugadores. ¿Cómo van esas puntuaciones? No me ha cambiado lo que pensaba antes de estos partidos sobre lo que es el equipo y sobre lo que debemos de hacer. No he recibido ninguna señal que me confunda o que me altere el plan de viaje. O sea, yo creo que lo tenemos todos claro y solo hay un único plan de viaje, no hay otro. Estos partidos últimos no nos cambian nuestra idea. Y nada más. Es decir, que es así. Una nueva temporada, habrá otras expectativas y vuelvo a decir que la gente esté tranquila e ilusionada porque intentaremos hacer las cosas para que estén a la altura de lo que es el lanzarauza. Víctor, hablabas de esos mensajes y de esa ilusión puesta de cara a lo que puede venir a la próxima temporada. La ilusión y la confianza también se han visto desde la grada sabedora ya después de tu continuidad y que deposita toda tu confianza en ti del cuerpo técnico. Ya, pero yo no soy el salvador de nada. Y yo voy a contribuir, pues, vamos a ver. Nadie me va a ganar en ilusión. Eso ya lo podéis tener claro. Nadie me va a... Nadie va a afrontar la competición próxima con la pasión y el fuego que tengo y con el deseo de contribuir y de colaborar. Esto va a ser un trabajo de todo, de dirección deportiva, de grupo de futbolistas, de la afición, de todos los que formamos el zaragocismo. Y, bueno, sí, yo seré un elemento más que voy a poner todo eso, toda esa ilusión y conocimientos y todo lo que pueda, pues, por corregir la situación esta y afrontarla a la temporada que viene, pues, con optimismo, con realismo, porque a veces la realidad corta mucho los sueños, ¿no? Pero en este caso no va a ser así. Va a salir todo bien. Tranquilos, que saldrá bien. Y nada más, que quedan cuatro días y que tengo muchas ganas que terminen los cuatro días estos y el partido. Y creo que todos merecen las vacaciones y que necesitamos despejarnos mentalmente. Y yo el primero, porque insisto que estoy muy vacío. Víctor, afortunadamente el Tenerife no se juega nada en el último partido. Y, bueno, pues, se puede ver un buen partido de fútbol, ¿no? Con dos equipos que no tienen una mala plantilla y que, bueno, pues, están liberados de cualquier tipo de presión. Sí, pues, el Tenerife otro ejemplo de lo que es el arranque, que también querían ascender en la primera división y que han hecho un desembolso económico muy importante, que es el equipo que en el mercado de invierno ha hecho un esfuerzo importante al nivel de incorporación de jugadores y que las cosas no le han salido bien y que no han logrado enderezar una temporada que se les ha ido estropeando con el paso de las jornadas. Bueno, pues, no sé qué tipo de partido viviremos, pues, me imagino que no habrá presión. Yo prefiero que ellos tampoco se jueguen nada porque, si no, habría sido una situación muy complicada. Y luego ser profesionales, ser competitivos, nos vamos a poner la camiseta de Zaragoza con el escudo y eso supone que tienes la obligación de responder hasta el último momento.